Hola, soy el padre Víctor Salomón, director internacional de apostolado hispano de Sacerdotes por la Vida, hoy por el padre Frank Pavón. El evangelio de este fin de semana nos dice recibir al niño equivale a recibir a Dios. Por ello, el papa Juan Pablo II pudo escribir en el evangelio de la vida, quien atenta contra la vida humana, de alguna manera atenta contra Dios mismo. Y el rechazo de la vida humana, en cualquier forma que ese rechazo tome, es realmente rechazo de Cristo. Jesús pone esta enseñanza en el contexto del humilde servicio a los demás. Y su lección de servicio es además en el contexto más amplio de su pasión, eminente, muerte y resurrección. En otras palabras, en el corazón de la vida cristiana está el misterio pascual. Eso es lo que trae salvación y nos cambia, nos transforma precisamente a las personas que tienen el poder de amar incesantemente. La dinámica de darnos nosotros mismos en humilde servicio es despojarse de lo que habla San Pablo cuando escribe a los filipenses y dice que el Señor Jesús se despojó de sí mismo. La relación entre estos temas en el evangelio de hoy es que despojarse es exactamente lo que se necesita para dar la bienvenida unos a otros, de las personas mayores a los no nacidos, de los que son como nosotros a los que difieren de mil maneras. El despojo nos libera del prejuicio que no ve el que es diferente como nuestro prójimo y nos libera del egoísmo que acoge solo a aquellos a quienes elegimos para dar la bienvenida. La fe cristiana nos exige aceptar la responsabilidad por nuestro prójimo basada en la elección de Dios, no la nuestra. La proelección cultura de la muerte. Por otro lado, dice que tenemos la responsabilidad solo por aquellos por quienes escogemos tener responsabilidad. Esto se relaciona con la primera lectura. Lo que se describe en este pasaje de la sabiduría es esencialmente una renuncia de la responsabilidad personal por sus acciones. Los que acosan al hombre solo dicen a sí mismo que Dios está de parte del hombre justo. Entonces es responsabilidad de Dios para salvarlo. Nosotros no somos responsables. Si nos atacan y Dios no interviene, entonces debe estar bien. Vemos un reflejo de esta forma de pensar en la tentación del aborto. Al afirmar que las circunstancias no dejan otra opción que abortar a un niño, uno está poniendo la espalda a Dios. La responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que tomar es darnos nosotros mismos en el servicio humilde, imitando al maestro y dándole la bienvenida al niño. Soy el padre Víctor Salomón de Sacerdotes por la Vida. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.